Hola, buenas noches. Vamos a continuar con un vídeo más. Vamos a ver cómo descargar el logo versión 8.3. En el vídeo anterior os informaba un poco que logo sacaba su versión 8.3, que lo más importante de ella es la conectividad con la nube, que lo hace, por lo que tengo entendido, o lo poco que he visto, lo va a hacer de forma directa. Dijeramos que nos vamos a tener que evitar, bueno, con esto nos evitaremos, entiendo yo, todo esto que os digo es un poco de suposiciones mías, porque tampoco he podido investigar mucho, ¿vale? Estoy liado con bastantes cosas, pero sí que he querido hacer este vídeo, porque creo que es importante poder ver cómo descargaros la que ya os dije el otro día un poquito, cómo poder hacerlo e ir viendo un poco lo que he visto, lo que creo yo que va a ser esto, ¿vale? Como veis aquí ya tengo la versión 8.3, ¿vale? No os preocupéis que ahora os digo a todos cómo poder descargarlo y que podamos tenerla. En principio, si vemos, va a ser muy igual, lo poco que he visto en la parte del logo es muy similar, ¿vale? Sí que he visto esto mirando muy por encima, ¿vale? Lo tengo descargado hace 20 minutos, pero quería que todos los que seguís el canal del logo y seguís los vídeos, pues que os informaréis un poco, ¿vale? Yo a medida que vaya viendo un poquito más y si me puedo hacer con un equipo de estos, pues ya os iré diciendo cómo funciona o lo que voy viendo. Si vamos a ver en herramientas, he visto en transferir, por aquí es donde he visto ya que aparece algo diferente, como podéis ver, ajustes de transferencia de datos de la nube, ajuste de conexión a la nube, ajuste de certificado. Bueno, aquí tenemos, dijéramos, una diferencia, ¿vale? Que será la forma de cuando el logo se comunique con la nube, pues seguramente tendremos que ajustar por ahí algún parámetro. Ya iremos viendo cómo poder hacerlo, ¿vale? Ya os digo que esto es bastante interesante. Si alguno es la primera vez que os enfrentáis a esto, que decís, pero este que me está diciendo de la nube, bueno, pues es, ya os tenéis que ir quedando un poco con los conceptos de IoT, ¿vale? De la nube, igual que todo el mundo conocéis la nube, pues de Drive, que os dije, de Dropbox, o los que jugáis en videojuegos, que jugáis en Red y todo esto, o en domótica, ¿no? ¿Quién no ha visto también en domótica? Pues poder encender las ventanas, aunque no la hayáis visto, pero la habéis oído con Alexa o con el Home de Google, ¿no? Pues bueno, pues la nube esta que todo el mundo hablamos, que no deja de ser más que un servidor, ¿vale? Un servidor muy grande, que en vez de tenerlo nosotros físicamente, lo tiene una compañía, nos deja una región de la nube, un espacio de X giga, por nada. También quiero entender que dentro de no mucho tiempo ya el por nada no existirá, y será por un euro o por lo que sea al mes, pero cuando estemos todos un poquito ya pillados, pues entonces nos cobrarán un poco, ¿vale? Eso es lo que yo entiendo que va a ser, pero bueno, de momento, mientras que no sea así, lo disfrutemos, y aunque nos cobren será poco y como seremos muchos, pues ellos ganarán mucho dinero. Pero bueno, esto es así, y el que vea aquí negocio también puede ir pensando lo que se puede ir haciendo. A ver a lo que os iba. Bueno, pues lo que os digo, ahora con el logo vamos a poder subir datos, vamos a poder hacer, ya veíamos que con logo web editor en la versión anterior, ¿vale? Pues podríamos hacer pequeños HMIs para controlar el orden del móvil. Pues yo ahora entiendo que con el logo web editor que han sacado una nueva versión y el logo 8.3, entonces estos HMIs que vamos a poder realizar aquí, ¿vale? Ya he visto que hay alguna pequeña diferencia, son bastantes más chulos, ya iremos viendo. Me aparecen, por ejemplo, un visualizador tipo reloj. A ver un segundito si soy capaz de sacarlo, ¿vale? Salen ya, puedo coger también, veo que va a poder haber registradores, ¿vale? Yo entiendo que yo lo que voy a hacer con el tema este de la nube, yo haré en logo web editor mis pantallas y se las podré transferir. Por lo que estoy viendo, se podrán transferir a Amazon WebServe, ¿vale? Allí podremos crear una cuenta que estará vinculada con el logo y estos escadas que aquí podamos crear, los podamos visualizar en la parte que tengamos de Amazon WebServe. Ya tengo mis dudas si será gratuita o será de pago, pero bueno, si es de pago también será pequeña cantidad de dinero, entiendo yo. Y ya pues entonces podremos ya controlar, yo desde mi móvil, esté donde esté, podré este HMI que yo haya hecho aquí, entrar en mi cuenta de Amazon WebServe y poder controlar mi logo, poder visualizar mi logo a distancia, esté donde esté, ¿vale? Esto creo que es la filosofía o lo que dijéramos se va a poder hacer. Os digo todo que también son de suposiciones, pues porque yo tampoco es un tema que haya visto mucho, pero bueno, me da a entender o quiero entender que va a ser algo de esto, ¿vale? Dicho un poquito esto, lo que ya veo lo que pueda ser, yo tengo aquí también logo WebEditor, ¿vale? Aquí veo también que me aparece deploy, o sea, de guardar en la tarjeta, en la microSD o si yo quiero vincularlo con AWS, ¿vale? Con Amazon WebServe. Entiendo que aquí habrá que darle y lo podremos guardar y se podrá guardar el proyecto que ya haga o lo podré vincular con Amazon WebServe, ¿vale? Es lo que entiendo. Bueno, incluso veo que se puede poner, entiendo que se podrá poner una cámara WebCAD, no sé si está, bueno, no quiero, tampoco voy a deciros lo que no sé, ¿vale? Pero bueno, mirad un poquito que aquí hay más elementos de los que teníamos en el logo WebEditor anterior, ¿vale? También puedo vincular creo que PDF, bueno, una serie de cosas que esto habrá que ir viendo poco a poco. Ahora de momento vamos a ver cómo podemos descargar esto, ¿vale? Vamos a ver qué hace falta, cómo lo podemos descargar porque ya os digo que esto, bajo mi punto de vista, es muy interesante. También os dije que el que habéis comprado hace poco el logo de la versión 8.2, que no os preocupéis, ¿vale? Que las pequeñas diferencias son de las nubes y si realmente os interesa la nube con el logo 8.2, se puede hacer, ¿vale? A través de Node.red se pueden sacar datos y subir a las nubes que queréis, a Amazon, a Ubisoft, a la que queráis, ¿vale? O sea, tampoco hay que volverse loco, ¿vale? Si nos hiciera falta, las funcionalidades las van a ser muchísimas o el 99% las mismas y esto pues sí es una cosa bastante interesante, pero bueno, luego sacarán también la 8.4, la 8.5, la 9, la que quieran. Esto va a ir evolucionando poco a poco. Así que también, pues, pediros un poco perdón, ¿no? Porque es verdad que hace 15 días hubo gente que me preguntó que luego se podía comprar. Es más, un amigo con el que salgo a correr todos los días con Alberto también me lo preguntó. Le dije que se compra la 8.2 porque yo desconocía el tema este y mirad, ya ha salido la 8.3, ¿vale? Si alguno la compró porque ha habido dos o tres personas que me han preguntado, pues bueno, os pido disculpas, pero es que esto es así, va evolucionando y si no tienes mucho tiempo para estar encima, pues cuando te enteras las cosas, pues bueno, van saliendo. Yo lo poco que vaya viendo, os lo voy a ir explicando o lo iremos viendo y si consigo tener alguno físico, pues haremos alguna cosilla para que veáis cómo poder funcionar, ¿vale? Vamos a ver un poquito más a todo esto, que vamos a ver cómo descargarlo, ¿vale? Yo vengo aquí, a ver dónde lo tenía, ah bueno, sí, mirad, lo del logo 8.3, ¿vale? Ya lo he visto, lo estoy buscando en varias páginas que suelo comprar, he comprado algo y no he encontrado. Aquí en Relé Pro, ¿vale? Sí que lo he visto, ¿vale? Una cosa importante, si los que queréis adquirir los productos estos de la nube, aquí pone 8.3 cool, pero realmente en la referencia que estoy poniendo aquí, lo importante que cambia es que acaba en, si veis, OBA, el 8.2 acababa en 0, aquí acabará en 1, ¿vale? Aquí puede ser FEB, puede ser MD, lo que sea, 0.8 de la versión 8, OBA, 0, era la versión anterior, pues ahora tiene que ser A1, ¿vale? Si lo compráis ahora nuevo y queréis que tenga este servicio de la ONUVE, tiene que ser en OBA1, ¿vale? He mirado en páginas que suelo comprar yo alguna vez, no lo he visto y en esta sí que lo he encontrado, para que veáis la referencia. Pero bueno, en cualquier página que compréis, si lo pedís, seguro que lo vais a poder tener, ¿vale? Pues bueno, ya he dicho esto, vamos a ver cómo poder descargarlo. Lo dejo por aquí ya abierto y mirad, yo entraría al soporte de Siemen, ¿vale? Entramos al soporte de Siemen, ¿vale? Yo ya lo he descargado, como habéis visto, ¿vale? Ahora os comento un par de cosillas. Bueno, me registraría, yo inicio sesión, yo ya estoy registrado, ¿vale? Tengo el usuario de contraseña, inicio sesión, ¿vale? Y mirad, entro aquí, pues ahora tengo que buscar y tengo que ir a descargas, ¿vale? Tendría que ir a ver dónde está por aquí descargas, ¿vale? Voy aquí donde pongo descargas, ¿vale? Aquí me aparecen un montón de descargas de todo lo que va sacando Siemen, que me dejen o no me dejen. Pongo logo V8.3, ¿vale? Y aquí me aparece, en el segundo me pone descargar logo, veis que pone aquí descargar de software, ¿vale? Si venimos aquí, ¿vale? Aquí me explica un poco todo lo que os digo. Aquí, pues me deja descargar. Si os descarguéis esta que aparece en la 8.3, después de descargar esta, o sea, de instalarla, te pone para instalar la siguiente de logo VD Editor. Si solo queréis solo el logo VD Editor, se puede hacer por separado, ¿vale? Y luego también nos deja también el Access Tool, ¿vale? Aquí vendríamos, buscáis ya el sistema operativo que tengáis a descargar. Una cosa, yo sí que es verdad que os dije en el vídeo anterior, ya se ocurrió, que cuando fui a descargarlo la primera vez me pidió, o sea, autenticidad por parte de Siemen. Tuve que mandar como un mensaje, o sea, les mandas un mensaje como que yo quiero descargármelo y me ponían como que esto lo hacían de forma manual, ¿vale? Y a los dos días me dijeron que sí que me lo podía descargar y ya te mandan un enlace al correo que te mandarían aquí. Hubo una persona cuando grabé el vídeo anterior que comentó que él se lo pudo descargar de forma automática. Pues depende, si os mandan por correo, tendréis que esperar al correo y si no lo podéis descargar de forma automática, ¿vale? Yo aquí vendría a descargar, ya lo tengo instalado, el de 64 bits, depende del sistema operativo que tengáis, lo descargáis. Y con este, o sea, lo que haréis primero será actualizar la versión 8.2 que tengáis a esta. Importante, y cuando digo importante, importante, ¿vale? Si no tenéis logo instalado no vais a poder actualizar. Tenéis que tener una versión y que no sea la demo. Importante, si es la demo no vais a poder actualizar. O sea, luego lo que hace es lo siguiente, reconoce que tenéis un logo, ¿vale? Que tenéis el programa de logo y entonces lo deja actualizar. Si tenéis la demo o no tenéis nada instalado, como ya indiqué, en el vídeo de descargas de la 8.2 no se puede instalar, ¿vale? Hay que tener un software instalado ya. Si lo tenéis instalado sí que os dejaría, ¿vale? Si alguno solo se quiere descargar el logo web editor, pues vendría aquí y ya está. La versión 1.1. Y si alguno quiere descargarse este, pues igual lo podéis descargar, ¿vale? Yo este de momento no me lo he descargado, luego me lo descargaré y si no, a ver cómo es y ya está. Con esto, lo digo, lo he dicho. Ya podríamos descargarnos, como yo tengo aquí, el logo la 8.3, como podéis ver aquí abajo, ¿vale? Y el logo web editor, la nueva versión. Veo que tiene alguna cosita más. Veremos a ver en qué queda todo esto. Os lo he dicho porque creo que es interesante, pero deciros que yo de momento tampoco voy a poder hacer nada porque no dispongo de este hardware. Sí que voy a intentar hacerme con él pronto y poder hacer alguna cosita, ¿vale? Pero bueno, de momento ahí lo dejo. Que sepáis que existe, que yo creo que es un tema muy interesante, porque esto de poder comunicar con la nube creo que es importante. Lo va a hacer por protocolo, creo que lo hace bajo MQTT, que es un protocolo de, dijéramos, de transferencia de datos ligeras, rápido, ¿vale? Que se basa en suscriptor, publicador, ¿vale? Si no, igual más adelante igual hago un vídeo de esto de lo que es MQTT, si veo que esto tiene utilidad o algo el tema del logo. Y bueno, que sepáis que ahí está. Con esto ya pues voy a dejar aquí este vídeo. Sí que comentaros porque hace ya unos días que no subo vídeos de logo. Yo sé que hay gente que estáis esperando que ya me decís cuándo subiré más. Voy a subir una práctica que vamos a hacer, que acabamos de hacer en el instituto. Los alumnos van a grabar también una parte de vídeo que quiero que ellos también suban. Y luego yo os sacaré pues también entre ellos y yo haremos un poco toda la práctica, ¿vale? Venga, un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!